Hola amigos, bienvenidos a César Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en esta edición y mucha atención porque hoy vamos a conversar con Judith Vélez y Alejandro Balaguer, cineasta y fotógrafo que forman parte de la película peruana, volver a ver que llega a los cines, a todas las carteleras en nuestro país el próximo 7 de noviembre. Más adelante vamos a conversar con ellos, pero ahora vamos a hablar del turismo interno en el feriado largo por el día de los, bueno de todos los santos, porque tendrá un impacto económico de 109 millones de soles. Los principales destinos serán Lima, Junín, Ica, Cajamarca, Puno, Ayacucho y Arequipa. Según estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el impacto será 21% menor al registrado del año pasado, pese a que se estimó al igual que en el periodo anterior que un millón de personas realizarán viajes. La explicación, según señala, es la disminución del gasto promedio que se redujo en un 18% pasando de 419 soles a 340 por persona. Bueno, en Pucallpa, pobladores de una comunidad descubren restos arqueológicos que tendrían al menos 2000 años de antigüedad. Estas pertenecerían a los primeros indígenas que poblaron la región ocaíales. Estas tinajas hechas de barro pertenecerían a uno de los primeros poblados indígenas que se asentaron en esta parte de la Amazonía. Así lo indican expertos de la Dirección Regional de Cultura de Ucayadi. No es exactamente chipiba, porque esta es una zona chipiba, de repente puede que sea antecesores de los cacataíos, antecesores de ellos, pero no es chipiba, pero eso está en investigación. Estos tendrían al menos 2300 años de antigüedad y fueron descubiertas por los pobladores de la Comunidad 7 de Junio, ubicado a una hora de la ciudad de Pucallpa. Esta vez se encontraron una vasija, una tinaja fragmentada, pero en su 90% completa, que en comparación a las anteriores solamente se encontraban fragmentos. No es la primera vez que los pobladores de la Comunidad 7 de Junio descubren restos arqueológicos en esta zona. Es por ello que la Dirección de Cultura realizó hace algún tiempo un taller con ellos para explicarles lo importante que es cuidar y conservar las piezas arqueológicas. Han encontrado restos arqueólogos, incluso algunas tinajas enteras. Los han desenterrado jugando al arqueólogo, lo han desenterrado, lo han sacado y muchas veces se ha comercializado esto, ¿no? Las excavaciones se realizarán durante los próximos tres días. Los restos serán trasladados hasta la oficina desconcentrada de Pucallpa, para luego ser enviados a los laboratorios del Ministerio de Cultura para las investigaciones, las cuales determinarán con exactitud su verdadero origen. Bueno, vamos ahora hasta Cusco porque se inauguró el tren Hiram Bingham, uno de los ferrocarriles más lujosos del mundo, por su excelente atención y servicio. Damos los detalles. Con música y baile reciben a cientos de turistas, que vivirán una nueva experiencia de rumbo a Machu Picchu, a bordo del tren desnominado, Experiencia Hiram Bingham, uno de los ferrocarriles más lujosos del mundo. Es un tren que la gente espera viajar, ¿no? Porque es lo que yo le digo a los chicos en cada reunión que tenemos antes de cada viaje. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo estamos llevando al pasajero, al turista, lo estamos llevando al objetivo de sus vacaciones en Perú. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia. El exterior de este tren tiene algo particular. El coche observatorio lleva flasmado el arte del reconocido artista plástico, Fito Espinosa, llenando de detalles el viaje hacia una de las maravillas del mundo moderno. Maravillado, honrado, ¿no? De que me hayan escogido para hacer este proyecto, ¿no? Porque aparte, para mí, esto es uno de los lugares más maravillosos que hay, ¿no? La experiencia de los turistas es única. Cuatro horas de viaje apreciando el recorrido en total comodidad. La atención de primera puesto a este tren en el quinto puesto de los más lujosos del mundo. Bueno, la Marina de Guerra del Perú inauguró la remodelación del mirador Gran Bahía de Lima, ubicada en Chorrillos, con la presentación del efigie de más de tres metros de altura del héroe nacional, el almirante Miguel Grau Seminario. Como parte de las actividades, por el mes de la Marina, se apreció un desfile de unidades de fuerza de superficie, como las fragatas micelares BAP, el almirante Grau, BAP Olognesi y BAP Piñones. Según precisó el comandante general de la Marina de Guerra, la finalidad fue recuperar el espacio público y fortalecer sobre todo la identidad nacional. La bahía que ocupa el espacio entre Chorrillos y La Punta, toda la Costa Verde, pasa a denominarse la Gran Bahía de Lima en nuestras cartas náuticas. Esto es un regalo para el Perú en su bicentenario, a Portas, por ser la única capital que tiene en Sudamérica, que tiene mar. Esos valores de Grau, creo que son un mensaje para la juventud de hoy en día y del futuro. Y esperemos que cuando vengan acá, vean a su peruano, el milenio y reflexionen sobre su vida. Amigos, vamos ahora a hablar de Caral, la civilización más antigua de América, porque celebró los 25 años de su descubrimiento. Directivos de la zona arqueológica coordinan mejoras para las vías de exceso. Tuvieron que pasar casi cinco milenios para que esta civilización, considerada la más antigua de América, comenzara a revelar sus misterios. A 25 años del inicio de los trabajos, miles de turistas nacionales y extranjeros llegaron a la zona arqueológica de Caral para participar en las actividades por su aniversario. Ay, me encanta, me encanta todo el festival, todas las actividades que hacen por el aniversario y ahora más por los 25 años. Otra vez hemos venido de visitas y de nuestras actividades que tenemos con los niños de inicial, pero a celebrar un aniversario más es primera vez. El jefe de la zona arqueológica Caral, Plinio Guillén, indicó que trabajan con el gobierno regional para realizar el mantenimiento de las vías de acceso a este lugar. El Ministerio de Transporte de Trámite para el gobierno regional pueda ejecutar un nuevo proyecto de mantenimiento. Entonces, en este momento están ya en el proceso de recolección del material para que realicen nuevamente la firmada. Señaló también los proyectos para el próximo año. Y que para el próximo año nosotros vamos a aperturar tres sitios arqueológicos más al público. En la actualidad nosotros podemos conocer Caral, Áspero, que está en Puerto Supe, Bichama, que está en Vegueta, y próximamente vamos a abrir el sitio arqueológico de Peñico, que se encuentra en la parte alta de este valle, Miray y el Urihuasi, que nos van a permitir entender no solo el proceso de Caral, sino estos cambios, esta transición y esta crisis que nosotros hablábamos. Los visitantes se mostraron contentos con esta maravilla ubicada en el Norte Chico e invitaron a más personas a que hagan lo mismo para saber más de nuestra historia. El Señor de los Milagros realiza su cuarta procesión del mes. El arzobispo de Lima consideró que debe haber cambios en la educación y pidió también a los fieles no caer en venganzas. Para las seis de la mañana, cuando la imagen salió de la iglesia a las nazarenas, sus fieles tenían ya copada la avenida Tacna. El Cristo Moreno inició su cuarto recorrido luego de la humilía oficiada por el arzobispo de Lima. Carlos Matasoglio llamó a los devotos a no caer en venganzas. Es muy importante que nosotros aprendamos, si tenemos normas, hacerlas siempre en virtud del amor, no en virtud de una especie de venganza o de ánimo de posesión, de peleas de uno con otro con intereses, sino de reconocimiento de que si hay una falta, tenemos que aprender con la libertad humana a corregirla. De acuerdo con el arzobispo, el recorrido misionero del Cristo de Pachacamilla visitará los hospitales arzobispo Loaiza y San Bartolomé. Monseñor se refirió también a la educación en el país, que según dijo, debería ser reformada. La letra con sangre entra, mucho cuidado, la letra con la palabra entra, con la explicación, con la educación, todos somos educadores, no pensemos que tiene que haber solamente, tiene que haber, una reforma educativa, pero también nosotros ya podemos reformar en nuestras casas la educación, sin que sabemos tratar y aclarar las cosas. No dejó de lado la situación que se vive en Chile, Bolivia, Argentina y Venezuela, países en los que hay masivas protestas por cambios. Por todos pidió oración. Se tiene previsto que la imagen del señor de los milagros retorne al monasterio de las Nazarenas pasadas las dos de la mañana del martes. Ahí reposará hasta su última salida programada para el 1 de noviembre. Vamos con otra información, la ciudad de Arequipa será sede del 18º concurso sur peruano de caballo peruano de paso, que se realizará en los días 1 y 2 de noviembre en el campo ferial de Cerro Juli. En esta edición se reunirán unos 1.180 ejemplares de los mejores criadores de siete regiones del país. El evento, que se realiza cada tres años, es organizado por la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso de Arequipa. Bueno, con gran acogida el historiador peruano Luis Cabañaro y presentó el tomo 26 de su obra Materiales para la Historia de Tacna. La publicación cuenta los años de la reincorporación de Tacna al Perú, casi 50 años después de la Guerra del Pacífico. También resalta la importancia de la historia del Perú y por qué debemos conocerla y valorarla sobre todo. La presentación se realizó en el Casino Militar de Tacna y al evento asistieron autoridades e historiadores locales. Es comprensión de la realidad presente a partir del pasado y con proyecciones a mejorar. No seamos cómodos espectadores de la historia sentados en una butaca y aún con derecho a juzgar y a criticar. No, somos protagonistas porque nosotros estamos haciendo la historia. Amigos, es momento de hacer una pausa. No se muevan a regresar. Vamos a hablar de la película peruana, volver a ver que se estrena el próximo 7 de noviembre. Regresamos con eso en más minutos. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, continuamos con más. Esto es Agenda Cultural. Lo comentábamos antes de la pausa. Tenemos dos invitados especiales porque nos van a hablar de un estreno fundamental, que es un ejercicio de memoria sobre todo para todos los peruanos. Este 7 de noviembre entra a Cartelera Comercial Volver a Ver un documental, una película documental, me van a corregir si es que me equivoco, que aborda una de las etapas más dolorosas y cómo regresamos a esas etapas dolorosas para tener esto que decimos, un ejercicio de memoria importante. Para ello, nos encontramos con Judith Vélez, quien es cineasta, a cargo de este proyecto tan importante, y también con Alejandro Balaguer, fotógrafo, y que nos va a explicar un poco en qué ha consistido esta participación tan importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Judith, estuvimos hace una semana solamente a propósito de la transmisión que se dio en TV Perú de 15.09 Operación Victoria, y este nuevo trabajo un poco encierra esta suerte de encontrar el porqué a una etapa tan dolorosa. Sí, en realidad es la segunda parte de 15.09 Operación Victoria, ¿no? Haciendo esa película, ese documental, en realidad me causó mucho interés el entender lo que era la zona de emergencia, quiere decir el territorio en guerra, ¿no? Y conocí a Vera Lenz, que es una fotoperiodista, y me pareció fascinante el trabajo de los fotoperiodistas, que un poco a la fuerza se convirtieron en fotógrafos de guerra, ¿no? Y en realidad le debemos a ellos, ¿no? A Alejandro, a Vera, a Oscar, le debemos la existencia de un patrimonio fotográfico, que es de los pocos archivos que existen en el Perú, donde más o menos podemos imaginar cómo fueron esos años, ¿no? Pero la película no solamente se ocupa de la parte dura y difícil, sino sobre todo es una película que revela un trabajo de empoderamiento de los campesinos que pudieron enfrentar con una logística militar precaria pero eficaz a las fuerzas de Sendero Luminoso, ¿no? Una resistencia campesina a todo nivel, ¿no? Creo que eso es lo más importante y lo que a mí me parece el eje central del documental, ¿no? Pero toda la historia la contamos a través de los fotoperiodistas, a través de Alejandro, de Vera, de Oscar, a quienes seguimos en esta búsqueda de sus personajes porque se estructura con seis fotografías. Toda la historia gira alrededor de seis fotos. Usted, Alejandro, bienvenido. Siempre ha comentado, veía una entrevista, que esta fotografía siempre ha estado presente en todo el trabajo que usted ha venido desarrollando, un trabajo de fotoperiodismo bastante humanista. ¿De qué manera regresar a estas fotografías, a este contexto? ¿O qué es lo que se va a ver, en todo caso, en los cines a partir del 7 de noviembre? Bueno, primero, ¿no es cierto?, habiendo ya, no sé, casi cuatro décadas alrededor de la fotografía y teniendo un archivo tan grande de imágenes, dices, ¿por qué vuelvo siempre a estas imágenes? Es que lo que me tocó vivir aquel día en Cochas fue tan potente, fue el dolor de la gente, las casas humeando, la masacre misma ahí, frente a nuestras miradas y demás, que yo veía y sentía que estaba ante algo muy importante y también con la necesidad de transmitirlo eso, de transmitirlo a los demás porque era un horror que no quería que vuelva a suceder. A lo largo de todos estos años, obviamente, se ha ido haciendo un poco más fácil entender el fenómeno que se vivió en ese momento, pero cuando llega Judith y me dice, Alejandro, ¿te gustaría volver a encontrarte con esos personajes que fotografiaste en el pasado? Y me plantea todo el proyecto, inmediatamente yo me hice uno con Judith, pues, ¿no? Y al llegar, ¿no? Porque el tema es, ya, llegamos. Obviamente era otro, otra realidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros llegamos a esa comunidad, había que sortear los peligros que significaba entrar a una montaña donde no había acceso y donde el sendero estaba en cada rincón, básicamente, ¿no? Y oculto porque no se manifestaba de alguna manera. Y que era muy aislado también, ¿no? Un poco esa crítica del centralismo de la época también. No solamente era un centralismo, era un desinterés por lo que le pasaba. La gente era como si fuera otro país, es como si estuviéramos hablando de allá en China, puede ser Ayacucho, pues, para Lima, pues, ¿no? Entonces, sí hubo eso y yo creo que de alguna manera, ¿no? Ese olvido, esa invisibilidad que se fue generando alrededor de esta gente, que fue la primera línea de choque, ¿no es cierto? De toda la furia de sendero en aquellos años, pues, ¿no? Básicamente, ¿no? Se volvieron invisibles ante la sociedad. Acá hay un aspecto importante que usted menciona, Alejandro, y te lo quiero comentar a ti, Judith. El tema del olvido, este manto del olvido, ¿no? Una deuda pendiente se está haciendo desde el registro único, el registro ahora que ya salió el año pasado de desaparecidos. Pero, ¿cómo fue ese volver y tener la confianza, que te entré en la confianza tres décadas después para hacer un trabajo de esa magnitud, luego de que, claro, el estigma los ha acompañado por mucho tiempo, lamentablemente? Sí, en realidad, bueno, trabajé un par de años antes de llegar con un equipo de grabación, ¿no? Bueno, visité varias veces los lugares y ya las autoridades me conocían y presenté el proyecto varias veces a las comunidades, ¿no? Definitivamente, al inicio había una cierta inseguridad con el proyecto, pensaban de que una película, yo me iba a ser millonaria con la película, pero son los temores que ellos, de alguna manera... Válidos. Bueno, que tienen de toda una vida, de muchas promesas incumplidas, ¿no? Entonces, yo les expliqué varias veces y los personajes que al final forman parte de la película, los testimonios fueron conseguidos gracias a ese lazo que logramos construir, ¿no? A través de varios meses. Y, en realidad, yo les agradezco mucho, porque sigue el miedo, ¿no? El miedo sigue presente, no... Si habla la esposa, el esposo no quiere participar, los hijos tienen un poco de temor, siempre hay este fantasma de sendero todavía en el aire, sobre todo entre la gente de una generación, ¿no? La gente que vivió esos años, ¿no? Pero los testimonios que hemos conseguido son muy importantes, porque no solamente te revelan el monso operandi del sendero, ¿no? Al momento del ataque, sino lo más interesante es cómo ellos mismos te pueden contar, después de todos estos años, cómo se organizaron, cómo levantaron sus muros, cómo construían sus torriones, cómo era su sistema de vigilancia, cómo es la cronología de las armas que usaron del 80 al 92, 93, cómo era su sistema de seguridad, quiénes hacían guardia en la mañana, en la tarde, en la noche... A ese nivel de detalle estamos entrando en el documental. Y esa era la parte que a mí me interesaba más, ¿no? El poder revelar por primera vez en una película cómo realmente fue la manera en que ellos se enfrentaron al enemigo, ¿no? Y cómo tuvieron éxito, a pesar de lo precario de sus armamentos, fue un armamento eficaz. Podríamos ahora reírnos, porque cuando lo muestran te puede dar un poco de gracia, ¿no? Pero fue eficaz, porque había liderazgo, empoderamiento, había disciplina, había una organización, hubieron muchos elementos que fueron claves para poder enfrentar a Sendero y para que Sendero no regrese más. Sendero se alejó de las zonas altas, desistió, se dieron cuenta que no iban a poder vencer y colocar sus bases de apoyo, que era lo que habían ellos planificado. Y la resistencia colectiva. Acá hay un tema importante, ¿no? Estamos ya de 16 años del informe de la CBR y desde la entrega hemos visto cómo las artes, en general, han abordado el tema del conflicto armado y la potencia que tienen las imágenes para poder retratar una etapa tan dolorosa que aún, lamentablemente, vemos los rezados. Desde su trabajo, Alejandro, cuando estuvo en la zona de conflicto, en momentos muy complicados, ¿de qué manera la fotografía ha podido impactar y tres décadas después continúa impactando a los protagonistas? Ok, mira, te voy a contar algo que pasó durante el rodaje de la película y que fue algo totalmente inesperado, ¿no? Y que creo que es uno de los puntos, este, cúlmines, ¿no es cierto? Donde es muy, muy emotivo y es gracias a esa magia que aporta la fotografía, pues, ¿no? Y que, claro, cuando llegamos allá, como dice Judith, ¿no? Siempre está, ¿no? El rechazo, quizás. La desconfianza. La desconfianza, pues, ¿no? En el momento que estábamos grabando una escena en la cual vienen todos los campesinos de Cochas y sacamos las fotografías y las empezamos a repartir entre ellos, se abre ahí una puerta en el corazón de todos ellos, pues, ¿no es cierto?, empiezan a reconocer el momento, ¿no? Empiezan a reconocer a los caídos, a las víctimas y demás. Los hombres recios sueltan las lágrimas, ¿no? Y es un momento que yo creo muy importante, ¿no? Entonces, tal vez te vas respondiendo ahí, ¿no? Creo que la fotografía ha sido fundamental. Y de hecho, lo que nos movilizaba a nosotros, aunque sea yo hablo por mí, y creo que también ese espíritu está en mis compañeros, era que sabíamos y entendíamos que éramos los únicos que podíamos mostrarle al mundo en ese momento el horror que se estaba viviendo. No era hacer fotografías para mi medio, nada más. La cámara era una herramienta humanitaria en ese momento, de sensibilización, de abrir los corazones de la gente que no quería ver, ¿no? Que había semejantes, ¿no? Con patriotas, así no se viera de esa manera que estaban sufriendo. Entonces, sí creo que llevamos ese mensaje. Ha sido muy difícil trabajar en aquel entonces. Nosotros teníamos que hacer todas las delincuencias para poder salir al campo, sortear las patrullas militares, los puestos esos que retenían a los periodistas, ver la forma como salir de ahí. Es decir, realmente era muy difícil. Yo recuerdo que llegando a Cochas, primero llegamos a San Miguel, que no es el San Miguel de ahora, y el hospital estaba vacío. No teníamos donde dormir en ningún lado. Terminamos durmiendo en una sala de emergencia que estaba toda ensangrentada y demás. Al día siguiente, subir, ¿no es cierto?, hacia Cochas, básicamente, ¿no?, en una interminable subida, donde ahora vas en una pista muy bonita, pues, ¿no?, y esperando el ataque en cualquier momento. Entonces, sí eran momentos difíciles, pero también eran unos momentos en que nos sentíamos como parte de la cosa, pues, ¿no? Parte de la solución. Y a veces la imagen, claro, te permite eso que la palabra, no se puede verbalizar el trauma, ¿no?, pero la imagen a veces es mucho más poderosa. Además, son poblaciones sin álbum familiar, ¿no? El álbum familiar, como nosotros lo conocemos, no existe. En esos años se quemaban las casas, se perdían las fotos, se quemaban las municipalidades, se perdían las fotos del DNI. Entonces, hay generaciones enteras sin fotos, sin fotografías. Entonces, cuando llegamos, en realidad, ese revuelo era también por identificar ese familiar que no lo habían vuelto a ver y que lo volvían a ver en esa foto. Y es un poco reconstruir esta memoria. El tiempo nos ganó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente, una invitación al público para que puedan ir ese 7 de noviembre. ¿Por qué es importante ser parte de Volver a Ver? Bueno, tenemos acá el afiche. Te hemos traído para entregarte el afiche de Volver a Ver, ¿no? Volver a Ver es una película que se va a estrenar el 7 de noviembre, ¿no? Va a estar en Cusco, Puno, Huancayo y Lima. Vamos a estar en cuatro regiones del Perú presentando la película, estrenándola y esperamos que realmente vayan a las salas. Creo que es una película que ilumina. Una película puede, como una foto, darte una visión en 80 minutos de un momento de la historia, pero de una manera que es entretenida porque tiene una estructura de ficción. Es un road movie. También es una búsqueda. Creo que el documental no es lo que hay veces la gente piensa. También es una película que es interesante, ¿no? ¿Y hay la posibilidad de que se pueda ver en estas comunidades que han participado? Sí, sí, sí. Ya fuimos. Ya luego vamos a dar a conocer cómo fue ese momento. Y hemos regresado y hemos pasado las películas. Pero ya esa información la vamos a ir a dar poco a poco, ¿no? Esperemos tenerlos, entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos. El Tiempo lo ganó. Volver a ver el próximo 7 de noviembre. Gracias por acompañarnos, Alejandro Balaguer y también Judith Vélez. Gracias a ustedes por su compañía. Gracias.